Anticuado. Que está pasado de moda, que no sigue las tendencias del momento o que ya no está en uso. Persona, que está muy apegado a los hábitos del pasado o a los gustos e ideas propios de épocas pasadas y no sigue las tendencias del momento o no está de acuerdo con ellas. Suscríbete y dale a like para más vídeos.